Un saludo cordial a todo el auditorio de Enlace México. Isabela, déjame comentarte que después de una ardua lucha que duró varias semanas para dilucidar quién sería el ganador del proceso electoral del pasado 2 de noviembre para ocupar el segundo distrito de supervisores del condado de Olanch, la votación fue favorable para Vincent Sarmiento, quien acaba de dejar de ser alcalde de la ciudad de Santana. En esta nueva responsabilidad, el ahora supervisor reconoce la importancia y trascendencia que tiene la atención a la comunidad hispana que radica en esta área del sur de California, ya que representa el 32% del total de la población, que supera los 3.200.000 personas, convirtiéndose en el tercer condado más poblado de California. Por ello, las prioridades para Vincent Sarmiento las dio a conocer recientemente a Enlace México. Las prioridades mías y el enfoque, porque yo represento un distrito muy nuevo, lo acaban de diseñar, es la ciudad entera de Santana, partes de Anaheim, partes de la ciudad de Orange, Tustin y una poca parte de Garden Grove. Nosotros somos el centro del condado que tiene la mayoría de personas que tienen problemas, asuntos complicados. Entonces, mis tres prioridades han sido que ayudemos a la gente que no tiene techo, que no tiene casa. Eso es uno, porque tenemos bastante y lastimosamente el impacto de toda esa crisis nos enfoca aquí en el centro del condado. El segundo es, también el condado está encargado de dar el servicio público de salud. Es para gente que no tiene cobertura, gente pobre, gente de bajos recursos, y la mayoría radican aquí otra vez en el centro del condado. Para mí va a ser mejorar el sistema para que lleguen esos apoyos, para que lleguen esos seguros, esos sistemas, para que la gente no se enferme. Un tema fundamental que abordará con mayor fuerza en su nueva posición como supervisor del condado de Orange será el tema de la vivienda y sobre todo la seguridad, a fin de darle la mayor protección a todas las familias que radican en el área. Con la seguridad pública, que es lo que es cómo se manda recursos de policías y esfuerzos en ciertas ciudades. No todas ciudades sufren como otras. Santana tiene problemas más altos, más graves, pero no todo es como yo lo veo, poner dinero, traer más oficiales. Es de invertir también en jóvenes. Si podemos invertir en parques, invertir en programas después de la escuela, invertir en la juventud, esos jóvenes van a tener una opción. No van a elegir ser criminales, hacer cosas malas, hacer cosas que no son productivas. Yo como joven que me crié aquí, jugaba deportes. Mis papás me cuidaban, me esculcaban todas mis cosas. Entonces yo veo que esas cosas, si invertimos en ese proceso y en esos sistemas, yo sé que no es de encerrar a la gente, no es de detener a la gente automáticamente, es de invertir en los jóvenes, es de darles una opción para que no elijan un camino malo. Perteneciendo al Partido Demócrata, ha sido alcalde de Santana y concejal del Distrito 1 de esa ciudad, lo que ofrece a los votantes una amplia experiencia en el manejo de los asuntos públicos que influyen, sin duda alguna, en el área del condado de Orange. Informó para Enlace México desde Los Ángeles, California, Agustín Pradillo.